Construyo un universo repleto de imperfección, miseria y pecado. Entre los eruditos del cielo y del infierno, esta pregunta es conocida como el enigma de los pesares. Si el pecado es parte en sí mismo del gran diseño, siguiendo esa definición, ¿no sería el pecado divino? Una pregunta para los sabios, aunque hay un grupo particularmente inquieto con el tema. Los Nephilim, la prole de ángeles y demonios, guerreros, despiadados, imparables, solo querían sangre. Hasta que fueron traicionados por cuatro de los suyos. Guerra, muerte, furia y lucha. Los cuatro jinetes del Apocalipsis. ¿Acaso fue ese poder inconcebible otorgado a los traidores por aquellos que habían jurado mantener el equilibrio entre el orden y el caos? El Consejo Abrazado presencia la deliberación del Consejo para acabar con la guerra de los Nephilim en nombre del equilibrio. Este es el nuevo pacto. Guerra, portador de fuego mundial. Eres la fuerza inexorable de todo sufrimiento. Guarde a lo oscuro de la eternidad. Eres la podredumbre más profunda. Eres la antítesis de la vida. Lucha, espíritu infinito del conflicto eterno. Eres todo lo que desestabiliza los corazones de todos los seres vivos. Y por último, furia. Un motor de ida terrible. Eres la máquina que... ¿Vamos a malgastar el tiempo en ceremonias o vamos a luchar? Cuídate. Da un paso al frente y habla. Eres la más impaciente de los tuyos. La menos predecible. Bailando al borde de tu propia realidad. Ah, tus hermanos entienden lo que ocurre ante ellos. Pero tú... ¿Todavía sigues con eso? Le pido a muerte que nos traiga un té o nos ponemos manos a la obra. Furia. Tu papel en esta historia aún no está escrito. Me pregunto si... ¿Serás quien prenda la llama de la creación de nuevo? ¿O pisotearás las brasas para siempre? ¿Sueños más emocionantes que la realidad? Ay, no hubiera sabido que el nuevo pacto sería tan emocionante. Habría dejado que Guerra me arrancara la cabeza en ese mismo momento. ¿Se puede morir de aburrimiento? ¿Estás tan aburrido como yo? O tal vez solo seas un vago. Si no te quisiera tanto, te mataría solo por tener algo que hacer. ¿La llamada? ¡Al fin! Por favor, por favor, por favor, dime que eres un planeta demoníaco que ha de ser destruido. ¿O dos? ¿Guerra? ¿Qué destino patético te has buscado, hermano? Cuidadito con esa lengua. Puedo ser la menos favorecida de todos los guinetes, pero mi lengua nunca ha conseguido que me encadenen a una roca como un perro. Zulia, acércate. Supongo que hay un problema que necesita que lo solucionen. Aunque bromees, lo que dices es cierto. Guerra ha roto su pacto con este consagro. Y ha roto el séptimo sello. El apocalipsis. ¿Por qué haría él? No lo sabemos todavía. Mientras hablamos, la tierra cae bajo las lanzas del cielo y los martillos del infierno. ¿Entonces ha llegado el momento de que los jinetes cabalguen? No. Mientras el Consejo Abrazado intenta comprender cómo Yvonne, el traidor de guerra, ha cometido este acto abominable. Hay un asunto que requiere de una gran atención. Tendrías que haber llamado a lucha. Él es delicado. Los capitán lo ha hecho. Pero los siete recorren la tierra, libres de nuestra misión. El equilibrio entre el orden y el c*** ya está en peligro. No se puede dejar a los siete a sus anchas. Guerra está encadenada. Muerte ha desaparecido. Lucha. Tiene otros asuntos con los que lidiar. La última vez que te enfrentaste a ellos fue necesario que todos vosotros... Puedo encargarme de esos inútiles con una sola mano. Pero cuando complete mi tarea, quiero que me concedáis mi merecido lugar como líder de los jinetes. Si estás dispuesta a intercambiar título, ¿qué haces? Pero nunca te atrevas a exigirnos algo, jinetes. Salse bien. Saludos, señorita furia. Qué destino tan fortuito el nuestro. ¿Una vigilante? ¿Dudan de mi lealtad? Por favor, no te enfades. Soy tu mayor admiradora. Ya, olvídalo. Soy tu admiradora. Eres la jinete. La única que importa. Ya basta. Te permitiré que me acompañes, pero... Apártate de mi camino. Seré como una sombra. Fiel. Silenciosa. Más silencio. Márchate. Busca un lugar llamado refugio. Tu busquen en pos de los siete seres capitales. Comienza. Furia, espera. Yo... Mira. Sea lo que sea lo que haya pasado entre nosotros, busca en tu corazón. No puedes creer que sea culpable de estos crímenes. Algo anda mal en el universo. No bajes la guardia, furia. Hay fuerzas que conspiran en nuestra contra. Presta atención a mis palabras. Cruzada. Cruzada. D Gracias por ver el video. 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 Envidia. ¡Es mío! ¡Los humanos refugian todo lo que hay aquí! ¡Es mío! ¡Sí que adelante, jineta, serás mía también. ¡Estoy en medio de una mesura. ¡Proteger a los humanos! ¡Los humanos creen que la creación los tiene en un lugar especial! ¡Tan solo son simios que se arrastran por la tierra! Sí que les guardan rencor. ¡Sí que les guarda rencor! ¡No! 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 ¡Sí que les guardan rencor! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Siempre suestimada! ¡Siempre agraviada! ¡Te merezco lo mío! ¡Cállate! ¡Soy todopoderosa! ¡Es bonito! ¡Ven a cogerlo! ¡Eso me pertenece! ¡Ven! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! Ah, señora, no pretendo molestar, pero no se suponía que ibas a atrapar a envidia. Lo hice. ¿Ves? Este talismán es un recipiente. Envidia lo usaba para contener las energías del resto de los siete. Será una prisión apropiada para los demás cuando sus formas físicas hayan sido destruidas. Si me permites, hay un... bueno, una especie de murmullo que proviene del talismán. Me indicará que uno de los siete está cerca. Lo sé. Eres tan sabia, señora. Eres todo lo que el Consejo prometió. Empieza a gustarme escuchar tu voz, vigilante. ¡Gracias! Incluso con el talismán, localizar los demás pecados capitales no será fácil. Encontrar a envidia fue muy sencillo. Eso fue un regalo. Uno que no contaba con recibir dos veces. ¿Algo más que añadir? Solo algo que supongo que ya sabrás. Tanto los ejércitos del cielo como los del infierno han limitado el mundo humano a varias zonas de influencia. Mira a nuestro alrededor. La alteración que hemos visto es la mismísima personificación de la lucha entre Lorde y el caos. Estás ante una tarea que pocos envidiarían. Sobre todo si tenemos en cuenta a los alrededores. Esa es la craquia. Los demás pecados se ocultan a lo largo de este mundo sumido en el caos. Su soberbia me llevará directamente a ellos. Tal vez. Pero necesitarás ayuda. Tomaré lo que necesite. Vigilante. Sabía que guerra liberaría algún día. Al ver todo esto, su poder es impresionante. ¡Suscríbete al canal! 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 Como gustes, por favor, tómate tu tiempo. Como gustes, parece que nos vamos a divertir los dos. Como gustes. Asegúrate de que gritan, jinete. Bulgrim y su lengua demoníaca viven para confundir y alimentarse de los restos de un mundo que ayudaron a destruir. Así es. Pero a pesar de su sed de almas, Bulgrim puede ser una herramienta útil en este viaje. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Estas raíces son larguísimas. Parece que se han apoderado de todo. Eso parece, señora. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién queda aquí, si es que queda aquí? ¿En qué te puede parecer que nos vamos? Como guste, tómate tu tiempo. Como guste, tómate tu tiempo. Como guste, por favor, tómate tu tiempo. ¿Gustes? Asegúrate de que grita mi jinete. Detrás de mí, pequeñines. Dejadme atender a nuestros invitados sin invitación. ¿Jinete? Soy Furia. Espero que estés saboreando este momento porque podría ser el último. ¿Y tú eres? Yo estoy sorprendido. Y saboreando el momento. Llámame Ultain Bartillo Négono. ¿Entonces hoy no me vas a piropear? ¿Eres un hacedor, no? Así es. Cuando tengo algo que hacer. Hoy en día solo uso mis habilidades para fabricar instrumentos mortales. Esta no es tu perra. No, ni tampoco la suya. Al igual que tu consejo, me preocupa el equilibrio, jinete. Los humanos tan frágiles son parte del equilibrio. ¿Has venido para protegerlos? Vaya preguntito. Una tribu de simios lampiños e inútiles, cuyo mayor talento fue inventar nuevas e ingeniosas formas de dividirse y destruirse unos a otros. Podrían sufrir para siempre o morir mañana y no moverían ni un dedo. ¿Entonces a qué has venido? ¿Cómo te llaman? Jones. Jones, pregúntame de nuevo. Pero que sepas que será lo último que hagas. Mira alrededor. ¿Míralo crees que todavía queda algo que me aterrorice? Tranquilo, chico. No juegues con ella. ¿Sí? ¿Qué tengo que perder? Este estúpido conflicto hace que todos parezcáis faltos de juicio. Seas ángel, demonio, jinete o incluso hacedor. ¿Sabes siquiera por qué luchas? ¡Dímelo! Este me gusta. Te dejaré vivir, Jones. Jinete, por favor. Tenerte de nuestro lado podría cambiar las cosas de maneras que no podemos ni imaginar. La humanidad podría tener una posibilidad. Aunque mi misión tiene que ver con el equilibrio, no los necesita a ellos. Estoy aquí para sacar de sus escondites a los siete pecados capitales y llevárselos al consejo. Ni más, ni menos. ¿Y si pudiera ayudarte? A esa cadenita que llevas no le vendrían mal unos retoques. Lo dudo, sinceramente. Me va bastante bien sin la ayuda de nadie. Claro. Pero por si no te has enterado de mi apodo, soy un hacedor. Especializado en instrumentos de destrucción, caos y el reparto de dolor. Bueno, sería todo un honor para el bueno de Ultein mejorar su arsenal. Siempre y cuando te parezca bien, Jinete. ¿Qué quieres a cambio? La humanidad no sobrevivirá. Refugio es el único lugar que deberías dar los... ¿Que los dirija? ¿Cómo esperas que los simios crucen el campo de... No lo espero. Tengo... Acepto tu oferta, hacedor. Aunque dudo que vaya a hacer que tu colección merezca la pena. Parece que tenemos un no trato. Como muestra de buena fe, toma un regalo. Ira. ¿Dónde? Busca una entrada a las entrañas. Sí, sí. Te mandaré a los... Sin duda, está comprometido con su causa. Ultein no es capaz de ver lo verdaderamente importante. Tal vez sí. No es más que un peón que nunca entenderá el juego al que han jugado con él. Y además le encanta escuchar su propia voz, ¿no? No como alguien que conozco. ¿Qué has dicho? No? No, no, no. No. ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Por favor, mata! ¡Carumano, ven conmigo! ¡Ahora! ¿Quieres vivir? ¿Qué? ¿Qué? Si quieres vivir puedo llevarte a un lugar seguro Tan seguro como cualquiera supongo Tócalo Necios. Es un milagro que gobernarán la Tierra durante tanto tiempo. Salud. Parece que nos vamos a divertir los dos. Como gustes, tómate tu tiempo. Como gustes, por favor. Como gustes. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por la puerta del infierno! ¡Vigilar es literalmente parte de tu nombre, Vigilante! ¡Suscríbete! 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 De ahí arriba viene un olor asqueroso. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.